3, 4 Y ahora con la cumbia compraré Pero que no me vaya así, me va a ver ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Oh! ¡Sí señor! Y a lo balón, a la y le hice, compra una botella Y a lo balón, a la y le hice, compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la zona luego, luego busca bailador Y la zona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a brindar Ravo, ravo, chona, nadie te puede igualar Ravo, ravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente se grita No hay mejor que la chona, para la que la linda Y la chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su poder Hey!